Música Bien, razas de perro, el Van Dogg, perro de cadena o perro guardia, el Van Dogg es un perro de cadena, el término Van Dogg no se refiere a una raza de perro específica, se refiere más a un perro guardián que se mantiene principalmente con una cadena, así pues, diferentes razas de perros pueden llamarse Van Dogg y a menudo las razas de perros de pelea, especialmente las grandes, también se pueden denominar Van Dogs. A los grandes e impresionantes perros guardianes se les suele llamar Van Dogs porque se les mantiene con una cadena debido a su alto nivel de agresividad, el término Van Dogg existe como perro de cadena, sin embargo hay una diferencia entre dos tipos, Van Dogg es un perro de pelea o de guardia que vive en una posición de cadena constante, el perro de cadena es un perro que vive con una cadena o en una perrera durante el día y vigila durante la noche, sea una empresa o una fábrica. Estos perros como tal son exclusivamente recomendados para tenedores con demasiada experiencia, pueden llegar a ser bastante peligrosos y no se recomienda a nadie mantenerlo. Los Van Dogs son perros que no se recomiendan para niños y a nadie se les recomienda tener un perro en estas condiciones. Amigos los invitamos a continuar viendo el video, muchas gracias y hasta la próxima.